Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De estos gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve que aceptelo cuando me detuve Sude en la patata Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La verdadera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrola Y de forma de evitar Si la situación de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me gusta el que sabes que tengo a otra Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás no se pierde la sienta Tú eres una aventura Cuando te den un lugar A la primera parte queríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y un momento no acabara, nos dejamos en vano Nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A la vez, pues nos sabemos No me sueltes y vámonos tú una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no es para el arsiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl 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 Leandro Conjecho Conleona Bloqueando el oliva del perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice versa Pa' todas las nenas perspersas Ey Atao Color fucking sensei Duars Entertainment ¿Qué? Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella quiera contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas La gana de tenerla yo no pude tuve Cállate lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron Que evita la nube La bella quiera nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación Te descontrolan en forma de evitarla Si te atendan de siempre Terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices Yo soy el que te provoca Pero me gusta el que sabe que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana de ver el asiento Tú eras una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabará Nos dejamos el pan No nos fue en la toque Como un piano Tu mirada me dijo Que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que Tú desnudas Lo más que me gusta a ti Es tu sencilla Le gusta el recibo Para que entrego un delicado De la Metro Mayaguan Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de perderla sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La verdad La verdad La verdad Bravo Alejandro Con Jecho Con Leona Bloqueando un uribe Si te enfrente el perreo Dímelo Nino Dulce como Candy De esa versa Pa' toda la nena perversa Ey Con la fucking Sunside To watch entertainment Ya te vas a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo Es tu grito en amor pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear En la cama espera el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ser el asiento Tu eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atras Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina Siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola y no es forma de evitar la acción De siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me gusta que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar Atrás nos espera en la sienta Tu eres una aventura Tu eres una aventura No es que te desnudas La primera vez que perriamos No pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en paz No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos De una vez Bendecido por ser el que tú desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el arciente Tu eres una aventura Cuando te desnuda Cuando te desnuda Con la fuckin' Sunside Tu eres una aventura Yo te paso a buscar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La ganas de ver el arciente Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Acéptelo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La verdadera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay formas de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me gusta el que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La trana se espera en la sienta Tú eres una aventura, cuando te den lugar La primera vez que querríamos No pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue, la toquí como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Baja, pues no sabemos más, no me sueltes Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que da tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la metro Mayagüel Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl Raúl Leandro Con Gencho Con Leona Bloqueando un nuevo nivel del perreo Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Hey Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La verdadera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente Donde sea nos comemos No hay planificación Porque a ti la situación te descontrola Y de forma te evita la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera parte que queríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y un momento no acabara, nos dejamos en pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos Baby, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Raúl Leandro Raúl Leandro Con Yecho Con Leona Bloqueando el nombre y va a ser perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice Versa Pa' todas las nenas persversas Ey Raúl Leandro Con los fucking sensei Tú eres una aventura Tú eres una aventura Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla Ya no pude Tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude En la parte atras Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La veracera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola En formas de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me gusta que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Y un momento no acabará Nos dejamos en paz No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro Mayaguan Que me dice usted Te la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de perelar siente Tú eras una aventura Cuando te desnudas Donde te desnudas Donde te desnudas Donde te desnuda Donde no te desnudas La gana de perelar siente Donde tú eres el regalo Donde tú arrasa Donde tú eres la opción Donde tú eres la opción es que la bella queda contigo con nadie malas consigo estos gritos no me olvido tengo risa el baby hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la cana de perela siento tu eres una aventura cuando estas desnudas tengo risa el baby hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos desesperados por eso no tuvimos que parquear en la cana de perela siento tu eres una aventura cuando te desnudas la gana de tenerla ya no pude tuve ya se te lo cuando me detuve sude en la parte atras aunque falta comodidad tu grito confirmaron que evita la nube la bella quiera nos domina siempre que tu y yo nos vemos no importa el ambiente donde sea nos comemos no hay planificación porque a ti la situación te descontrola en formas de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa no te conformes con un beso en la boca no te conformes con un beso en la boca según tu dices yo soy el que te provoca pero me buscan que sabes que tengo a otra yo eres el baby hotel pero con estas ganas nos vamos a llegar somos dos desesperados por eso no tuvimos que marchar atrás no se pere la sienta tu eres una aventura cuando te desnudas la primera vez que perríamos nos pudimos evitar y nos besamos y el momento no acabara nos dejamos en paz no nos fue en la toque como un piano tu mirada me dijo que estoy ganando mami tu queremos tu queremos tu queremos tu queremos a ver pues no sabemos no me suelte y vámonos de una vez bendecido por ser el que tu desnudas lo más que me gusta a ti es tu sencillez le gusta agresivo pero que entre con delicadez de la metro maya web que me dice usted que la quiero volver a ver y volverla a besar yo te paso a buscar buscar es que la bella cara contigo con nadie me la consigo de tus gritos no me olvido es tu sencillez le gusta a ti yo te hago y volverla a besar yo te hago y no te vamos a llegar ¡Gracias! ¡Gracias!